Timbalero Te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y afina el cuero Repica fuerte tú, tú, timbalero Y sigue la clave y afina el cuero Repica fuerte tú, tú, timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros Es que tú eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon la gente a gozar Ven y pon la gente a timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Sonia soñ attic Montaje sin mí Más timbal Gracias por ver el video. Para los rumberos, para los rumberos, para los rumberos. Para los rumberos, para los rumberos. Para los rumberos, para los rumberos. Sigue, 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 sigue la clave, yo sé que de eso tú sabes. Para los rumberos. Para los rumberos. Para los rumberos.